Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Tres o cuatro cifras que se han inventado en el nuevo mercado. De tres o cuatro cifras, no, de tres o cuatro siglas. ¿Eh? De tres o cuatro eléctricas. Siglas tampoco, si es que se tengan esas tres o cuatro cifras. Todas las siglas. Era de tres o cuatro eléctricas. LGTB. Es lunes. Que le pasa a Max hoy. Se nota que el lunes le sienta como un zapato. Ideas de negocios actualizadas 2021. ¡Uy, no! Saquen lápiz y papel. El 2020, teníamos unas nuevas con las que aquellos señores de allá triunfaron, ¿verdad? Sí. Gracias. Ideas de negocios actualizadas 2021. Pero no tienen voz de haber triunfado. Vamos con un extra y damos inicio. No. Extra. Extra. Tienen más voz de haber fracasado que de haber triunfado. No, ha habido fracasado. Triunfamos. Gracias, gracias. El extra, atención. Abra OnlyFans, si es el único contenido que le falta por explotar. ¡Sí! Como el de... ¡Ahora Cristina! Y a la par, si es el único contenido de carne que le falta por explotar. ¡Ahora Cristina! Karen, es una plataforma donde uno sube fotos sugerentes, sexy, sensuales, y la gente se suscribe y paga por ver tu contenido. Sobre todo para famosos varados, como ahora Cristina. Yo lo he pensado. Lo juro. ¡Ahora qué más! Lo dice, lo pienso, pero ¿quién va a pagar por verme? Pero por ver una técnica así, como ahora Cristina Gamer. Es más, la tenemos aquí en este momento. Pero mi contenido sugerente, digo, no creo. Pues para eso no. La gente vería, porque soy público para todo. Claro. ¡Uy, gracias! Uy, aunque tú no me hiciste loco. ¡Uy! Es la gente paga por ver fotos exclusivas, no las de Insta, porque pues, qué aburrición ver tantas selfies. Sí, carita. Sino una foto que muestre más, como, ahora Cristina está aquí para contarnos otra vez. ¿Será que sí está aquí? Ahora Cristina. No, ya se fue. Que se estaba reinventando. Ya se fue a trabajar. Se fue. En fin. En fin, se fue. Pero si ustedes tienen algo, algo que seguramente otra persona quiere ver sin nada, pues habrán OnlyFans. Ideas de negocios actualizadas 20, 21, 21. Top número 10. Daddy Day Care o guardería para los niños de la unidad que las mamás ya no soportan. Eso sí. Y ya, tres o cuatro niños en un apartamentico puede funcionar. Uy, no. Uy, sí. No, 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 peor. Niños. ¿Qué serviría para eso? Uy, no. Yo ayer estaba con mi sobrino y como que cada vez quiero menos hijos. Menos hijos. Ay, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiene tu sobrinito? Tiene, va a cumplir cinco. Natasa usando de método anticonceptivo el sobrino. Suerte, tía. Tiene, va a cumplir los vidrios. Ay, mami, mami. Es amor, rapido. Ay, ya sé. Pobre niño. Calma, calma. Porque no lo saben llevar. No lo saben llevar. Tiene mucha energía y yo no. Pero la que tenga don de niños puede recibir cuatro niñitos, ¿sabes? 15.000 el día. Y ahí se puede hacer un billete, ¿no? Yo, yo, yo puedo. Yo podría. ¿Dónde niños? Buena idea. Ojo, que si usted se aguanta solo a su hijo, no quiere decir que tenga don de niños. El cambio me pasaba al revés. Yo tenía más don de niños antes de tener a mis niñas. Ay, Carencita. No, porque me dejaban niños y yo jucaba, lo echaba todo en la pista. Pero claro, es que no era todos los días. Ya cuando es todos los días toca balancear la niña. ¿Puedes recibir otros seis y abrir el dinero? Un día sí, lo he hecho. Lo he hecho y me va súper bien. Les canto, bailo, les pongo a hacer origami, actividad de contesorio. Que no digan que no les doy ideas en este estudio. Que no digan. Ideas de negocios actualizadas 2021. ¡Uno! ¡Uno! Top número nueve. Alquilar el local del bar emblemático que cerró. Es una buena idea. Ay, claro, es triste, pero es una buena idea. ¿Pero será que sí más? Claro. Claro. Lo que tienen los bares, es que también los bares tienen su época en la que se desgasta el nombre. Incluso lo que hacen es cambiar el nombre. Entonces no sé estratégicamente que digan. ¡Uy, eso es muy viejo ya! No, hay unos. Cerraron los que tenían 20 años y todavía, o sea, emblemáticos. Por pandemia. Entonces yo pasé en estos días. Claro, hay muchos emblemáticos que uno dice. Uy, pero esto está toda la vida. ¿Y ya lo arrendaste, Maxito? No, no, no. Estoy buscando socios. Sí, sí. Estoy haciendo una investigación de qué quebró para yo reabrir. Disculpenme. Al que no le guste la idea, pues, que sea fan. Al que le guste, pues, vayan juntándose de a combo y mirando qué cerró. Ideas de negocios actualizadas 2021. ¡Uno! Top número ocho. Mandadero del barrio. Si usted, señora, tiene un hijo inútil de 16 a 42. Ah, claro. Cómprele un delantal y que sea mandadero de la unidad. Sí. Claro. Es muy buena idea. A la orden, doña Rosalba, o a la tienda que necesita. Y compre una buena bicicleta. Pimentón, plátano, maduro, chontaduro, todo lo que quiera. ¿Y ya? Reparte las tarjetas en el edificio. Eso. ¡Mmm! ¡Qué buena idea! ¿Y qué se llama así? ¿Mandadero? Mandadero, claro. Mandadero de barrio. Es más, por ejemplo, es el nombre del negocio que están empezando en la unidad. Sí, mandaderos.com. ¿Ya existe? Escríbeme a mi WhatsApp. Así. Eso, mandaderos.com. Eso, sí. Los hijos inútiles. A ser mandados. Ideas de negocios actualizadas 2021. ¡Uno! Top número 7. Turnos particulares de vacunación con el primo del alcalde Chanchullero como socio. ¡No, mamá! Sí, no. Sí, no, no. Sí, no, no. No, no. ¿Quién es experto en la fea país? No, pero estamos en Colombia, país del chanchullo. ¡No, hombre! No va a ser mal, mamá. Con tan poquitas vacunas no alcanza ni para hacer chanchullo. O sea, ya sé, ocurrió un montón este fin de semana, entonces yo no lo puedo hacer. Yo no puedo conseguir un primo chanchullero de algún alcalde. ¿Qué ha costado con 50 mil vacunas? Pero estas son ideas de negocio actualizadas 2021. ¡Uno! ¿Y uno de los números para cuál vamos? Top número 6. ¡Uno! ¡Uf! Abrir el patio de la casa como picnic. ¡Ah! Se tiene un pradito, un pradito así, pequeño, pero caben todos mantelitos con, claro, picnic. Buena idea o no? ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hace? Sí, sí. Pollito. ¡Qué carecita! Creo que hace tres años algunas casas se volvieron famosas porque no cambiaban la estructura de la casa, pero la gente podía ir de oficina a comer a la casa. Y entonces lo que se deben de usar los espacios de la casa. Como los restaurantes clandestinos. No, porque es que no sé, por lo general el primer piso tiene como una terracita extra que los otros pisos no tienen. Entonces ese puede tener este emprendimiento. ¡Vecinos al aire libre! ¡Vecinos al aire libre! Sí, yo una vez fui a un restaurante en un país europeo que supuestamente ranqueaba entre los primeros y cuando llegaba uno era como un apartamento en un último piso. Y ya, y en ese último piso. ¿Ah, sí? Exacto, sí, y en ese último piso pues ahí atendían como de a, qué día, cuatro parejas. Y era pues así una cena súper especial y todo, pero pues muy clandestino. Ahí está, emprendimientos. Eso. Hay ideas, esto es que es real, no crean que es por fregar. Señores de los números, ¿qué? ¡Ay, qué viene, Dios mío! Extra. 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 Una ex, ideas de negocios actualizadas 2021. ¡Uno! Eso sí. Curso por mit de lo que le dijo la mamá que sabía hacer. Eso, haga ese curso. ¿Y ha sido el curso? ¿Cómo así? De lo que le dijo, uy, mija, usted baila muy bien. ¡Ay, gracias, mami! Entonces monta cursos de baile por lo que le dijo a David, a Karencita, a Nata, ¿qué le dijeron que sabían? Pol Danza. ¿A qué son buenos? Pol Danza. ¡Ah, sí, Nata! ¡Uy, Nata! ¡Vosac! Estás perdiendo plata. Entonces. El problema es que yo hago un show de Pol Danza, es que es más un show de humor que de Pol Danza. Pol Danza es serio. ¿Mestrando sensual con lo divertido, Karencita? ¿Cómo no? Sobre todo cuando uno se para en esa barra y se va de cabeza. No. Que se vaya a cuelgue, se da bien de ese palo. Hay que tener mucha fuerza. A ver si es... Uh, es muy difícil. Muy difícil. Karencita, por ejemplo, ¿de qué curso se va a pegar para este emprendimiento? Estrategia y Liderazgo. Estrategia y Liderazgo. Eso es. Para que vean que sí, yo he dado por un de eso. Bueno, y así. Muy tranquila. A Disney le pregunto. Max no le pidió a Karen que le invitara. No, no, porque eso no combina. Uno no puede decir que entren al perfil de uno y diga cursos de Pol Danza y Liderazgo. No es como, ¿me creen una o me creen la otra? Claro, las dos no. ¿Que te creen las de la otra? Ah, David Cocteles, que con eso sí está. Claro. David es coctelero. Claro. Eso sí. Ideas de negocios actualizadas 2021. Sigamos, por favor, señor de los números. Uno. Uno. Top número cinco. Uy. Gracias, señor de los números. Ideas de negocios actualizadas 2021. Uno. Entradas a COVID Parties. COVID Parties. Uy, qué palabra tan difícil. Entradas a COVID Parties. Exclusivas hasta las cinco de la mañana. Eso sí es lo más buscado hoy en día. Ah, sí. Buen emprendimiento. Pero eso está muy mal. Entradas a COVID Parties. Uy, ahí lo dije bien. ¿Podemos repetir o no? No, no, ya. COVID Parties hasta las cinco de la mañana. A virtuales, sí. No, 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 la gente encerrada en un sótano. Pero es ilegal, Max. A diestra y siniestra contaminando a sus abuelos a dientes. Mejor el siguiente. No, qué les pasa. Mejor el siguiente. Max. Top número cuatro. No, no, no. ¿No es debido en contagiar a los abuelos? Dios mío. No, Max. Ideas de negocios actualizadas 2021. ¡Veite, veintiuno! ¡Uno! Top número cuatro. Co-working en la sala de su apartamento para teletrabajadores del barrio aburridos en sus casas. Ah, eso sí. Eso sí. Claro. Eso sí. La COVID Parties. Se alquila medio comedor. Se alquila medio comedor con, ¿cómo se llama? Con, ay, viniclo. Con derecha de arroz. No, el aislamiento, como las cabinas en Radiópolis. Eso tiene un nombre. Eso. ¿Snacks? Los acrílicos. No, eso, acrílico, gracias, Nata. Uy, sí. Cada quien pensando en otra cosa. Eso sí, pero... Con acrílicos y acrílicos. Pero vea, por ejemplo, el que viva solo en el apartamento, en el edificio, puede tirar tarjetas a los padres de familia que saben que están hartos con su señora e hijos. No, claro. Y el jueves organiza como cervezas, con televisores, eso sí. ¡Uy, qué nota! Pero ustedes ya lo que están haciendo, ya me suena a COVID Party. Anoten, anoten. Ya me suena a COVID Party, empezaron con un trabajo, luego ya van con cerveza. No, no, no. Máximo seis, sí, sí, sí. Y entonces uno llama el jueves a las seis y me va a quedar aquí en el 702, en el co-working de Ricardo. Ideas de negocios actualizadas 2021. Ahora se llama co-working. ¡No! Ahora se llama co-working. Top número tres. Voy a co-workear con Ruth. Sí, eso es algo ya. Bueno, este, este al que le caiga el guante que se lo chante, es una idea creativa. Lo tengo que aceptar, tiktokero para aprovechar y sacarle dinero a la app de moda con su inigualable talento de hacer mímica. ¡Uy, pollito! ¡Uy, yo estoy así para la mímica! Esto es lo mío. ¡Ay, yo estoy para la mímica! Voy a hacer mímica con líneas de novelas peruanas. ¡Es lo mío! ¡Ay, sí! Si los hace bien, le va bien, sí. ¡Es lo mío! Esto es... La gente valorará mi movimiento de labios, que coincide con el grito de la señora venezolana. Increíble, ¿no? Voy a repartir esta conferencia como co-ach en universidades y COVID parties a partir del próximo viernes. COVID parties, antes que le van a poner atención. ¿No? Me imagino. ¿Ok? Señor de los números, ¿para cuál vamos? Top número dos. Ah, no, no, no. Esa era la anterior, es que me gusta decir tiktokero. ¿Souvenires de la vacuna para entregar afuera de los lugares donde los políticos hacen lobby cuando llegan? No, no, no. Lleves de vacuna. Lleves la camiseta, ya me vacuné. ¡No! ¡Eso! No, pero si vacunarse es el nuevo sexo, yo sí me lo mostraría por todo lado. Lleves la talla de madera del presidente vacunando. ¿Un...? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Un prendedor. Por ejemplo, Maxito, es la oportunidad para que los fotógrafos que se asomaban en los grados aparezcan ahí y hagan el estudio fotográfico antes de la vacuna, durante la vacuna, después de la vacuna. Esa que no contratamos hace rato en el parque de Bolívar, desde que salió la cámara digital. Claro. Es buena idea. Con el médico, con la jeringa en el brazo. No, no, no. Tenemos miles de ideas para souvenirs y si perseguimos las cámaras. Si perseguimos las caravanas. Soy tóxico, pero estoy vacunado. ¿Hay camello? Sí, sí. Hay un extra. 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 Ideas creativas para negocios actualizadas 2021. El extra, ni tan creativa, pero funciona como vender empanadas. Webcamere, aprovechando las veces que ahora se hace rico en casa. Pero, ¿una webcamere debe poner la carita? Nata me preguntó. Sí, claro. Yo creo que hay unas que sí. Sí, yo creo que hay unas que sí. ¿Otra qué? Webcamere sin carita, no me suena. Todas tienen que poner la carita. No. ¿Todas no? No, no, no. Nosotros entrevistamos acá, Maxito, y ellas lo que dicen es que, claro, tienen que poner una tarifa que obviamente solo las ven de Estados Unidos hacia Europa, para latinoamericanos. ¿Cómo así? Uy, cómo sabe pollo. Por eso. No, 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 pero. ¿Será que? Pero igual hay unas. No, no, no. Estoy segura, Nata, que con una buena búsqueda encontramos a pollo en alguna red. Yo he visto como paquetes parecidos. Yo creo que está. No, no. Yo creo que ya me salió y no me di cuenta. O sea, Nata le conoce todo. ¿Y cómo si Nata no me conoce el paquete? Sí, se lo conoce. Sí, se lo conoce. Sí, se lo conoce por encima de allí. Y Maxi y yo inocentes. Y ustedes ya. ¿Cómo así que Nata? Pero siempre nos han dicho que tenemos conexión, que Aries, que Libra, que son compatibles. Pues había que probar. Pero con una buena tarjeta de crédito. Había que probar. Sí. A mi paquete, claro. Dios mío. O sea, si Nata quiere tener sexo con pollo, pollo le cobra. Claro. ¿Cómo has trabajo? No, yo que Nata, serías muy afortunado. ¿Qué te pasa? ¿En mi trabajo, Nata? Sí. No. Pero una muestra gratis. Primero es a una muestra. Oiga. No, la amistad es otra. Ah, siga Maxi con su top. Bueno, después explican esto, ¿ah? Salieron más sabiosos que el Chucho, señor de los números. Vamos a ver el primer negocio. Top número uno. Bueno, ya que este está claro, ya que nos vamos a quedar tanto rato con tapabocas, porque no hacemos tapabocas personalizados con la misma carita de uno debajo. Y sí, sí, sí. Ay, claro. Estafada. Uno va, o sea, como esas cabinas. Es triste, pero nos vamos a quedar toda la vida con tapabocas. Claro. Otros tres. Esas cabinas de fotos que hay en el centro comercial que le tomen a uno la nariz, la trompa y el bigote y la imprimen en un tapabocas y uno compra el kit y sea uno mismo para dejar de fracasar cuando uno intenta conquistar y se sorprende a veces con unas kumbambas extrañas. Adiós. Pero, un momento, un poco triste, es que toda la vida, que kumbambas extrañas, que tapabocas toda la vida y así se va. Maxi, sí, sí, pues. Ah, no, no se fue. Yo tiro las cilindas a la ventolera y el que las quiera agarrar, pues ya verá.